¿Qué tal gente? Aquí en directo desde Bakú, la capital de Azerbaiyán. En el anterior vídeo que estuvimos hablando un poco sobre las naciones que han albergado una final de la Champions, pues vimos un poco aquellos países que podrían, por capacidad, sobre todo por los estadios, eso es lo primero. Si no tienes un buen estadio, lo siento mucho, o sea, vas a quedarte sin Champions, ¿no? Sin la final. Vimos que había dos posibilidades, el estadio de Budapest, que yo creo que en los próximos años sí que lo conseguirán, y uno que es bastante llamativo, ¿no? El estadio olímpico de Bakú, que está en Azerbaiyán. Azerbaiyán, por si no lo sabéis, es uno de los tres países del Cáucaso, está Georgia por aquí, está Armenia, está Azerbaiyán, y hay un trozo de Azerbaiyán que está también por aquí, es decir, son estos países que tienen las fronteras así un poco extrañas. Azerbaiyán tiene frontera con Irán, ¿vale? Y aquí entra en el debate, es decir, ¿esto qué es? ¿Esto es Asia o es Europa? ¿Vale? Entonces, aquí, desde el punto de vista cultural, pues un poco de todo, porque Azerbaiyán es un país mayoritariamente musulmán, es decir, que, digamos que, bueno, puede encajar tanto en Europa como con Asia, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, es un país que formó parte de la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética, gran parte de su territorio es europeo, ¿no? Rusia, ¿vale? Luego, desde el punto de vista estrictamente geográfico, no, aquí no, ¿vale? Porque fijaos que Azerbaiyán está más cerca de Turmenistán que de París, por ejemplo, o de Grecia, ¿no? O, digamos, de Atenas, ¿no? Que es una cosa que está más cerca de Teherán, de la capital de Irán, que de Estambul, incluso, ¿no? Estambul, que sí que se dice, ¿no? Dice, vale, Turquía, es Europa, pero solo Estambul, o sea, solo un trocito, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que, vale, desde el punto de vista futbolístico no hay dudas. Aquí sí que no hay dudas, es Europa. Es Europa igual que Kazajstán, ¿vale? Kazajstán está aquí, pero Kazajstán compite en la UEFA, ¿vale? Es decir, también, pues no es tampoco el mejor equipo, no es el mejor país del mundo, ¿vale? Pero digamos que compite. No sé si España ha jugado contra Kazajstán alguna vez. Entonces, lo que os quería enseñar un poco es este estadio olímpico que, como ya dije en el anterior vídeo, y eso que estoy mejor, ¿eh? Que sí que ha cogido partidos de la Euro 21, ¿vale? Y fijaos un poco aquí el... Todo lo que han montado aquí, o sea, campos de entrenamiento, no sé, o sea, esto es una locura, o sea, ¿esto qué es? O sea, desde el punto de vista, por ejemplo, bueno, estoy aquí... Aquí me estoy montando como mis películas, ¿no? Pero para organizar las fanzones que hacen antes del partido y todo, pues la verdad que bastante bien, o sea, ¿no? Yo creo que bastante bien, bien comunicado, incluso con el aeropuerto y tal. Entonces, pues bueno, pues en el futuro sí que podríamos tener una final en Azerbaiyán. O sea, tendría que poner mucha pasta el gobierno de Azerbaiyán, la cual no es ningún problema. O sea, ¿por qué? Porque Azerbaiyán tiene un circuito de Fórmula 1, es decir, ahí ha llevado a la Fórmula 1. O sea, es decir, Fórmula 1 es especialista en, pues eso, en darle el ok, sobre todo a gobiernos corruptos, a gobiernos, digamos, de dudosa, digamos, adquiescencia con la democracia. Vaya palabra acabo de sacar, digamos, de dudoso, digamos, que están de acuerdo con la democracia. El país es una democracia dudosa, muy dudosa, ¿vale? Entonces, pues bueno, digamos que aquí tenemos un estadio que estaría entre los candidatos. ¿Qué pasa? Que el principal problema es los desplazamientos. En fin, en el aeropuerto, ¿veis? Bueno, a ver, está un poco lejos, pero bien, digamos que hay como una autovía, más o menos. Vale, ¿qué pasa? Que aquí el problema están los desplazamientos, como decía. Esta coña de que mucha gente se fue de Madrid a París en autobús, en coches particulares y tal. Creo que hubo uno que dijo, pues yo voy a pie, ¿vale? Se podría hacer, pero es una auténtica locura. Hay mucha distancia entre Madrid y Bakú. Hablo de Madrid por poner un ejemplo cercano, ¿no? Del Real Madrid. Es decir, ahora mismo, ¿cómo llegar? Si lo ponemos, ponemos Madrid, por ejemplo, así de voleo, pues en coche. Venga, haz tu magia, Google. Fijaos si está tardando en 63 horas. ¿Eso qué son? Pues dos días y medio, más o menos. Dos días y medio, ¿vale? Pues eso. Aquí dice, pues eso, en plan de... Aquí tendría que decir, esto está loco, ¿no? Pero bueno, digamos que te tiraría por aquí, por Turquía, Georgia. Es decir, hay otras rutas, pero fijaos que más o menos... Se vendría más o menos igual. Es curioso, ¿eh? Algún día hablamos, 63 horas. Con las paradas determinadas, en teoría. O sin parar, pues, fijaos. Más de dos días. Es decir, casi, casi tres días, ¿no? Entonces, pues no tendría sentido. Un vuelo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí lo tengo. Vuelo. Buscador de Google, de vuelos. Esto es orientativo, por supuesto, ¿eh? Es decir, aquí lo he puesto aquí... Bueno, aquí me ha salido en junio, pero bueno, es igual. Simplemente para que veáis, ¿no? Que sería, por ejemplo, 12 horas, 14 horas, 11 horas... Con dos escalas. Una escala, ¿vale? Pues eso, digamos que vuelos muy, 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 muy pesados. Es decir, 11 horas. Y todo esto, si la escala, ¿vale? Si te va bien la escala... Es una distancia muy larga para hacer vuelos charter, creo. Creo que tendrían que hacer como una parada o... Es decir, sería un desplazamiento carísimo. Carísimo para los equipos. A no ser que el finalista sea el Fenerbahce, por ejemplo, o la Galatasaray. O, no sé, o el equipo de Azerbaiyán, que no sé cómo se llama, que no se va a clasificar en la vida para una final. Entonces, viendo esto, he recordado una noticia del año pasado que leí y que suele ser recurrente, ¿no? Suele ser como un globo sonda. Un globo sonda es cuando alguien filtra una noticia que no tiene por qué ser cierta, pero, bueno, la filtran para ver cómo reacciona la gente, ¿no? Y si hay buena acogida, pues dicen, bueno, pues lo podremos estudiar. Entonces, lo que no me acuerdo qué acogida tuvo, pero fijaos si buscamos en Google, final Champions en Nueva York, sale en febrero... La WhatsApp piensa en Nueva York como sede de la final. A final de la Champions podría jugarse en Nueva York. Bueno, este lo dice hace tres días, pero, bueno, digamos que es un medio... No es un medio de comunicación. Nueva York, sede de una final de una Champions League en Nueva York, ¿vale? Pues, digamos que podría jugarse en Nueva York. Podría jugarse. Fijaos si hacemos al revés. Un segundo. Si ponemos de Madrid a Nueva York... Un segundo. Le quiero poner esto. Nueva York. Lo quiero quitar. ¿Y cómo lo quito esto? De Salamanca. Quiero ir. Quiero ir a Nueva York. Nueva York, Estados Unidos. También hay varios aeropuertos en Estados Unidos, ¿eh? Pero, por ejemplo, aquí... Ocho horas, ¿vale? Pues, a ver, son como tres horas menos, digamos, que tampoco es tanta diferencia. Es decir, pero es un vuelo directo. Es decir, es lo que nos interesa, es esto. Vuelo directo, ¿vale? Hace ocho horas, ¿vale? Una paliza, pero es más paliza Bakú, que Bakú es Europa. Nueva York es como la capital del mundo. Entonces, bueno, aspectos positivos, bueno, sería, pues, bueno, un acontecimiento brutal, pues, eso, pues, sería Nueva York, Estados Unidos, los Giants, seguramente. Aspectos negativos, por supuesto. Los aficionados, ir a Nueva York es muy caro. Fijaos el precio. Solamente con esto, ¿eh? Vale, fijaos. Ida y vuelta, ¿eh? Pues, a ver, lo veo barato, sinceramente. Yo me gasté más. Yo cuando fui a Estados Unidos, yo me gasté como mil y pico euros, ida y vuelta. Bueno, en fin, total, que habría un problema con los aficionados, habría un problema con el horario. Si la UEFA respeta el horario de la Champions, por ejemplo, sería a las 3 de la tarde, empezaría en Nueva York. Lo cual tampoco es ningún problema. En Estados Unidos juegan partidos de fútbol americano todas las semanas cuando hay jornada a la 1 del mediodía, ¿vale? Que es un poco como el horario, digamos que tampoco sería ninguna locura. Por supuesto, esto afectaría mucho a los aficionados. Pero la conclusión, y ya termino, sería que para la UEFA y para los aficionados, incluso para los aficionados, les saldría mucho más rentable hacer una final de la Champions en Nueva York, que tienen estadios de sobra para hacer una final de la Champions sin ningún problema, que en Bakú. Con todos los respetos para Bakú. Por tanto, Nueva York 1, Bakú 0. Pero, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y veremos si en los próximos años se juega la final de Nueva York. Si se jugara en Nueva York algún día, pues, diré, yo lo dije primero. Bueno, el primero no, pero hice un vídeo sobre esto. Si la Supercopa de España se está jugando hace unos años en Arabia Saudí, se puede ver todo. Si la final de la Libertadores se jugó en Madrid, se puede ver todo, todo, todo. O sea, en fin, pues nada. Que vaya bien todo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.